¿De qué murió el hijo de la influencer Laura Merritt Walker a los tres años? Se dio a conocer que el hijo de la reconocida influencer Laura Merritt Walker falleció repentinamente a los tres años, lo que dejó un vacío enorme en su familia y en la comunidad de las fans de su mamá. La triste noticia fue confirmada por la propia Walker a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía de ella y su esposo junto a su pequeño Callahan y dijo tener el corazón hecho pedazos por la pérdida de su amado hijo en un trágico accidente la semana pasada. Aunque la influencer intentó mantener la noticia en privado, varios medios como la revista People informaron sobre las circunstancias del fallecimiento del pequeño. Según reportes de People, el departamento de policía de Texas recibió una llamada de emergencia relacionada con un incidente de ahogamiento que involucraba a un menor de edad, el cual fue identificado más tarde como el hijo de Laura Merritt Walker. El pequeño Callahan fue llevado de urgencia al hospital, donde lamentablemente estuvo en estado crítico y no pudo recuperarse de las lesiones sufridas en el incidente. A Callahan le sobreviven sus dos hermanos Beckham de 10 y Chamberlain de 7 años, además de sus dos padres. La pérdida de Laura Merritt Walker y su esposo los inspiró a iniciar una fundación destinada a brindar apoyo a padres que enfrentan situaciones similares como la pérdida de un hijo. Por lo ocurrido, los seguidores de la influencer le mostraron su solidaridad y apoyo en este difícil momento a través de mensajes de consuelo y fuerza para Laura Merritt Walker y su familia. Descanse en paz, el pequeño Callahan. Gracias. 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 Gracias.